¡Ay! ¡Qué laureles tan verdes! ¡Qué flores tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos al verme, si no estás comprometido Eres matadilla y algodón Que vives en el capullo ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas mi orgullo de ver A mi corazón enredado con el tuyo ¡Ay! ¡Les va la despedida! Un chirito por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles ¡Bravo!